Pidiendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pedazo de que te olvide No lo sé Tanto aquel de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos y respirar tu aliento Me voy pero te llevo del dedo de mí Atendiendo a tu razón Me alejo, inclinada al perefeo Me voy, con otro amor el corazón Me paro ya, segura de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos y respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!